¿Fuió un error? Sí, un gran error. No sé cómo pude perder mi tiempo contigo. Tenías razón. Y me di cuenta que estuve confundida. Nunca estuve enamorada de ti. ¿Qué? ¿Fuió un error? Sí, un gran error. No sé cómo pude perder mi tiempo contigo. Tenías razón. Somos de mundos distintos. Completamente distintos. Ay, Paticita, por favor, pero no me digas que en este pampón vive gente. Mamá, no es ningún pampón. Es una casa en plena construcción. Ay, hija, pero parece un pampón. Mamá, es una casa común y corriente igual que la de al frente. Mamá, mamá, ¿estás segura que vas a seguir tomando? Pati, por favor, un piquito. Uno no es ninguno. Así que deja estar molestando. Y hay que estar con los chicos. No, 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 un poquito nomás. Salud, salud, chicas. Salud, salud, chicas. Salud, salud, chicas. Salud, salud, chicas. Gracias.